Me golpearon a un compañero del tanque C3, me golpearon a mí y a otro compañero que se llama Benito Vásquez. Entró un oficial muy agresivo, tengo miedo de encontrarme ese oficial por los pasillos. Cuando paso a un lado de él siento como temor porque es una persona muy ruda, que no debe de estar trabajando en estas instalaciones porque los tienen para cuidarnos, no para golpearnos. Y miren como me dejó mi ojo.